Hay muchas cosas en el mundo que no pueden explicarse. Incluso después de un examen exhaustivo, algunas son más inquietantes que otras. Si te gustan los misterios, únete a nosotros mientras exploramos 20 fotos que asustaron al mundo entero. Las misteriosas esferas de piedra de Costa Rica. Hay más de 300 petroesferas de piedra en la pequeña isla de Isla del Cao y en el delta del Diquís en Costa Rica, que se han atribuido a la ya extinta cultura Diquís. La cultura Diquís surgió en el valle del río Grande de Térraba, donde desarrollaron sistemas sociales, económicos y políticos complejos para gobernar su sociedad. Durante el período Sinancra, alrededor de 1500 a 300 a.C., la región se estableció en forma de comunidades agrícolas sedentarias, pequeñas y dispersas, que podrían haber girado en torno a un sistema igualitario con algunos niveles de organización tribal. Las comunidades desarrollaron una estructura de jefatura, que gobernaba divisiones territoriales e intercambiaba bienes con territorios vecinos a través de una red de comercio durante el período Aguas Buenas, que duró desde 300 a.C. hasta el año 800 d.C. Durante este tiempo, aparecieron los primeros ejemplos de piedra esculpida, incluyendo cilindros de piedra, barriles, esferas y representaciones de caracteres. Durante el período Chiriquí, entre el año 800 y el 1500 d.C., las comunidades crecieron en grandes comunidades alrededor de las tierras aluviales del río Térraba y sus principales afluentes, construyendo grandes estructuras con bloques redondeados, áreas pavimentadas, lugares de entierro y montículos circulares o rectangulares con paredes de piedra. Durante este período, los diquis alcanzaron la cima del desarrollo cultural, con artesanos diquis creando objetos cerámicos, óseos y de oro elaborados, así como esculpiendo esferas de piedra en zonas importantes dentro de los asentamientos. Las esferas diquis varían en diámetro desde unos pocos centímetros hasta más de dos metros y están hechas principalmente de gabro, una roca ígnea intrusiva máfica fanerítica similar al basalto, con algunos ejemplos de esferas de caliza y arenisca. Fueron esculpidas golpeando cantos rodados en una forma esférica áspera con rocas más densas y luego puliendo la superficie de la piedra con arena. Cuando los españoles llegaron a la región en el siglo XVI d.C., no se mencionaron grandes esferas de piedra en las comunidades que encontraron en los relatos contemporáneos de los exploradores europeos. Para el año 1570 d.C., una expedición liderada por Perafán de Rivera añadió misterio al informar que no había asentamientos indígenas, lo que implicaba que las grandes comunidades diquis habían abandonado sus hogares o habían perecido por razones desconocidas. Las esferas fueron olvidadas hasta la década de 1930, cuando la United Fruit Company las descubrió mientras despejaba la selva para dar paso a plantaciones de banano. El incidente del paso de Dyatlov El incidente del paso de Dyatlov ocurrió entre el 1 y el 2 de febrero de 1959, en las montañas del norte de los Urales, cuando nueve excursionistas soviéticos murieron en circunstancias desconocidas. Algo sucedió durante la noche que los llevó a cortar su salida de la tienda y huir del campamento, a pesar de no estar preparados para la fuerte nevada y las temperaturas bajo cero. Después de que se descubrieron los cuerpos, una investigación soviética determinó que seis de ellos murieron de hipotermia, mientras que los otros tres murieron por traumatismos físicos. Una víctima sufrió graves daños en el cráneo, dos sufrieron graves traumas en el pecho, y otro sufrió una pequeña fractura en el cráneo. Las muertes fueron causadas por una fuerza natural convincente, según la investigación. Se han propuesto ataques de animales, hipotermia, avalancha, vientos catabáticos, pánico inducido por infrasonido, participación militar, o alguna combinación de estos factores como explicaciones para las muertes inexplicables. Filme Patterson-Gilman La prueba de afirmaciones paranormales siempre será exigida tanto por los escépticos como por los creyentes. Pero, ¿qué sucede cuando se presenta evidencia extraordinaria, y por lo tanto, controvertida? Tenemos una respuesta a una de las leyendas criptidas más populares y perdurables, la del Bigfoot o Sasquatch de América del Norte. Roger Patterson y Bob Gimlin estaban a unos 10 días de un viaje a caballo cerca de Bluff Creek, al noroeste de Orleans, California, el 20 de octubre de 1967. Patterson había escuchado informes de avistamientos de Bigfoot en la zona y esperaba capturar algunas imágenes con una cámara de cine de 16 milímetros. Patterson obtuvo su deseo alrededor de la 1 y 30 de la tarde de ese día, y mucho más de lo que esperaba a largo plazo. Mientras la pareja rodeaba un tronco de árbol volcado, notaron una bestia masiva, similar a un simio, alejándose rápidamente de ellos. Patterson logró comenzar a filmar mientras corría hacia su caballo asustado y caído, capturando casi un minuto de una criatura inexplicable que desde entonces ha sido cariñosamente apodada Patty. Como resultado, se creó un fragmento de película que ha sido examinado casi tanto como la película de Zapruder y se ha convertido en la imagen icónica de lo que el público imagina cuando piensa en el Bigfoot. Se han hecho intentos de cuestionar la integridad de Patterson y, por lo tanto, la probabilidad de que haya montado este encuentro. Sin embargo, esta estrategia no aborda el problema central y no proporciona una respuesta a la pregunta, ¿qué es exactamente esa criatura en la película? El filme Patterson-Gimlin nunca ha sido satisfactoriamente desacreditado, razón por la cual sigue siendo un tema controvertido hasta el día de hoy. Solo hay dos conclusiones lógicas que se pueden extraer del filme. Es uno de los mayores engaños de todos los tiempos, o realmente capturó a un Bigfoot. Las figurillas de la cultura Ubaid. Al-Ubaid es el lugar principal donde se descubrieron las inusuales estatuillas de hombres lagarto, aunque también se encontraron figurillas en Ur y Eridu. El sitio de Al-Ubaid consiste en un pequeño montículo de aproximadamente medio kilómetro de diámetro y dos metros sobre el suelo. Por otro lado, figurillas masculinas y femeninas en varias posturas fueron descubiertas por Harry Reginald Hall en 1919. La mayoría de las figurillas parecen llevar cascos y tienen hombreras acolchadas. Otras figurillas fueron descubiertas sosteniendo un bastón o un cetro, posiblemente como símbolo de justicia y autoridad. Cada figurilla tiene una pose única, pero lo más extraño es que algunas figurillas femeninas sostienen bebés que mamán leche. Con el niño también representado como una criatura parecida a un lagarto. Sea lo que fueran, parecían ser significativas para los antiguos Ubaidianos. Sabemos que la serpiente fue un símbolo importante utilizado en muchas sociedades para representar a diversos dioses, como el dios sumerio Enki, y que la serpiente fue posteriormente utilizada como símbolo de la hermandad de la serpiente, supuestamente una antigua sociedad secreta. ¿Hay alguna conexión entre el símbolo de la serpiente y las representaciones de lagartos? Por el momento, estas preguntas permanecen sin respuesta. Círculos de hadas El desierto de Namibia está salpicado de millones de círculos de hadas, lagunas circulares en la pradera con unos pocos metros de diámetro, a unos 100 kilómetros de la costa atlántica. Hay cierto parecido con los círculos de spinifex australianos, pero ahí es donde terminan las similitudes. Durante décadas, los científicos han debatido sobre el origen de los círculos de hadas de Namibia. Algunos investigadores creen que son causados por termitas, o que las plantas de alguna manera se indujeron a crecer de esta manera por sí mismas. Un nuevo estudio respalda la teoría de las plantas autoorganizadas, sugiriendo que las propias plantas sedientas pueden ser las culpables. A lo largo de dos años, un equipo internacional de investigadores persiguió la lluvia por el desierto de Namibia, recolectando muestras de humedad del suelo en los círculos de hadas a intervalos regulares después de la lluvia e inspeccionando de cerca las hierbas en busca de daños causados por termitas. Pequeñas hierbas brotaban en el centro de los círculos de hadas inmediatamente después de la lluvia, pero morían 10 días después. Las hierbas dentro de los círculos morían después de 20 días. En cambio, las hierbas alrededor de los bordes de los círculos permanecían verdes y saludables. Crucialmente, los investigadores no encontraron evidencia de que las termitas estuvieran devorando las hierbas mientras morían. Manuscrito Voynich Durante más de un siglo, el manuscrito Voynich ha eludido la interpretación. Fue escrito en Europa Central en el siglo XV y fue redescubierto en 1912 por un comerciante de libros antiguos. A pesar de un escrutinio intenso, nadie ha logrado descifrar el enigmático script. Cada intento de descifrar el significado de las escrituras incomprensibles y las extrañas ilustraciones del manuscrito Voynich ha fallado. Un investigador afirmó en febrero de 2014 que logró descifrar 10 palabras y 14 caracteres en el texto, incluida la palabra para cilantro. Stephen Bax, profesor de lingüística aplicada en la Universidad de Bedfordshire en Inglaterra, explicó que utilizó el mismo método que los académicos han utilizado previamente para descifrar jeroglíficos egipcios y otros textos que implica identificar primero nombres propios para cosas como plantas y estrellas. Además de las ilustraciones de plantas, el manuscrito también incluye dibujos de constelaciones como Tauro, que Bax logró descifrar. Bax también descubrió una posible palabra para la flor de centaurea en el manuscrito de 600 años. Pero el manuscrito sigue sin resolverse. Monstruo marino Isla Hook El monstruo marino de la Isla Hook, fotografiado en 1965, es uno de los criptidos marinos más famosos. Es un monstruo marino masivo que parece un renacuajo aterradoramente grande. Fue descubierto en Stonehaven Bay, Isla Hook, Queensland, Australia. Robert Leseric, quien tuvo un encuentro con el monstruo, dijo que lo vio en diciembre de 1964 con su familia y un marinero. La esposa de Robert notó un objeto extraño en el fondo de la laguna mientras estaba en el bote. Tenía 30 pies de largo y tenía forma de renacuajo. La familia comenzó a tomar fotografías y el primer oficial de Leseric finalmente reunió el coraje para saltar al agua con la intención de filmar a la criatura. Inicialmente pensaron que el monstruo de 75 a 80 pies estaba muerto, pero se equivocaron. La serpiente abrió la boca y comenzó a moverse hacia ellos mientras Leseric se acercaba y comenzaba a filmar. Regresaron a la seguridad de su bote, aterrorizados. La criatura había huido cuando volvieron al bote. No sorprendentemente, muchos intentaron desacreditar esta teoría, afirmando que estaba photoshopeada o manipulada de alguna manera a pesar de ser de la década de 1960. Algunos argumentan que la imagen es probablemente solo un ángulo ingenioso sobre un gran banco de peces. Sin embargo, debido a los rectas que son las líneas en las imágenes, esto es casi imposible. Aquellos que quieren creer, pero encuentran una explicación racional, sospecharon que la criatura era una anguila de pantano masiva. Sin embargo, estas anguilas rara vez crecen más grandes de 150 centímetros. Otros especularon que era una lámina de plástico con forma de monstruo que se había hundido para crear la forma. El exhaustivo y bien investigado artículo de Darren Nash en Scientific American sobre esto concluye que fue sin duda un engaño. Mapa de Piri Reis Durante años, los académicos han estado fascinados y desconcertados por el mapa de Piri Reis de 1513. Los detalles aparentemente precisos de los continentes recién descubiertos de América del Norte y del Sur, así como las líneas trazadas, dan la impresión de que fue creado por un cartógrafo adelantado a su tiempo. Además, el mapa parece representar la Antártida, que la mayoría de los historiadores coinciden en que no fue descubierta por europeos hasta 1820. Como resultado, el mapa ha inspirado mitos y leyendas. Algunos argumentan que el mapa está muy adelantado a su tiempo. Otros creen que es una prueba de que los extraterrestres lo crearon mientras orbitaban la Tierra. Ha habido teorías sobre un descubrimiento anterior de la Antártida, e incluso la existencia de pirámides en el continente congelado. La historia del mapa de Piri Reis combina realidad y fantasía. Es un documento antiguo que ha alimentado misterios modernos. Mientras que los entusiastas paranormales han abrazado el mapa de Piri Reis, algunos académicos lo han descartado como un engaño. Líneas de Nazca Las líneas de Nazca se extienden desde Siria hasta Arabia Saudita. Son visibles desde el aire, pero no desde el suelo, y son en gran parte desconocidas para el público. Son la versión del Medio Oriente de las líneas de Nazca. Antiguos geoglifos o dibujos que se extienden por desiertos en el sur de Perú, y los investigadores están descubriendo más de ellos que nunca gracias a nuevas tecnologías de mapeo por satélite y un programa de fotografía aérea en Jordania. Se cuentan por decenas de miles. Los arqueólogos se refieren a estas estructuras de piedra como ruedas, y tienen diversas formas, siendo la más común un círculo con radios que irradian en su interior. Se cree que tienen al menos 2.000 años, según los investigadores. Se encuentran con frecuencia en campos de lava, y varían en tamaño desde 82 pies hasta 230 pies. Billy, el niño. Billy, el niño, no dejó registro de su vida desde su nacimiento hasta alrededor de 1870. Es recordado como uno de los forajidos más notorios del oeste estadounidense del siglo XIX. Pero quizás el aspecto más impactante de la vida de Billy el niño fue lo triste que fue. Desde su nacimiento en la ciudad de Nueva York, hasta quedarse huérfano a una edad temprana, y tener la oportunidad de una vida diferente, feliz y exitosa arrebatada. El verdadero Billy el niño no era la figura mítica de la leyenda. No, Billy el niño era un joven que no parecía tener suerte. Cuando se descubrió e identificó la primera fotografía autenticada de Billy el niño, no sorprendió que se vendiera por 2.3 millones de dólares en la feria y subasta anual del viejo oeste en Denver, Colorado, en junio de 2011. La fotografía fue autenticada por Cajuns, una empresa americana con sede en San Francisco, que identificó a Billy el niño, así como a varios miembros de los reguladores, así como amigos y familiares. Fue tomada después de una boda en el verano de 1878, justo un mes después de que la pandilla estuviera involucrada en la sangrienta guerra del condado de Lincoln, desastre del Hindenburg. En este video se puede ver el dirigible alemán llamado el Hindenburg, que estalló en llamas al aterrizar en Lakehurst, cerca de Nueva York, el 6 de mayo de 1937. Los expertos concluyeron que una celda de gas con fugas permitió que el hidrógeno del dirigible se mezclara con oxígeno del aire exterior y que una chispa, posiblemente causada por electricidad estática, encendió el gas, causando que el Hindenburg se incendiara. Los caminantes de Fresno La historia de los caminantes de Fresno comienza con un perro ladrando. En 2007, un residente de Fresno llamado José decidió instalar una cámara en su garaje para ver qué estaba haciendo que sus perros ladraran todas las noches. Para sorpresa de José, sus cámaras no capturaron ningún animal salvaje o intruso, sino más bien algo que parecía desafiar la explicación. El video borroso parecía mostrar un par de pantalones blancos deslizándose por su césped. Perplejo y aterrado, José comenzó a compartir las imágenes con la esperanza de encontrar una explicación. Se lo entregó a Univision y al investigador paranormal Víctor Camacho, el conductor del programa sobrenatural en español Los Desvelados. Aunque nadie sabía qué se deslizaba por el patio de José, no pasó mucho tiempo antes de que ocurriera otro avistamiento de los caminantes de Fresno. Las cámaras de seguridad en el Parque Nacional Yosemite parecían capturar el mismo fenómeno en 2011, algo que parecía ser pantalones deslizándose por el parque. ¿Qué son exactamente los caminantes de Fresno? Muchas personas tienen teorías sobre este criptido misterioso de California, aunque nadie lo sabe con certeza. Muchos han intentado desacreditar el mito de los caminantes de Fresno, pero ninguno ha tenido éxito. El Nampa, Hidao, 1899. Un grupo de trabajadores buscaba agua cerca de la ciudad de Nampa en el suroeste de Idaho en 1889. Perforaron un pozo hasta alrededor de 295 pies para hacer un pozo. Momento en el que su bomba de vapor comenzó a arrojar partículas de arcilla. Entre los proyectiles, los trabajadores descubrieron una pequeña figura de arcilla con forma de mujer delgada. ¿Era ésta una figurilla real o simplemente una coincidencia? ¿Quién la hizo y por qué? ¿Es toda la historia falsa, como algunos sospechan? Un detalle notable sobre este descubrimiento es que nada similar se ha encontrado tan profundo en América del Norte. Después de mucha investigación, no hubo duda de que esta muñeca fue creada por humanos. Pero lo que hace que este hallazgo sea tan intrigante es que la figurilla data de cuando se cree que el hombre vivía en esta parte del planeta. Muchas personas creen que esta figurilla es una antigüedad, pero otros dicen que es un juguete similar a lo que jugarían los niños nativos americanos. A lo largo de los años, ha generado un gran debate en el mundo científico, ya que los científicos han intentado aprender todo lo que pueden sobre el origen de esta figurilla y qué es. Sea cual sea su opinión, la muñeca de Nampa es un descubrimiento único en Idaho que tiene a muchos arqueólogos y otros expertos científicos rascándose la cabeza. El Códice Gigas El manuscrito medieval más grande del mundo se cree que fue creado por un solo monje en Bohemia. Sin embargo, lo extraordinario no es el tamaño de las 620 páginas de tres pies, sino el diablo que alberga en su interior. El Códice Gigas fue escrito en el siglo XIII y originalmente se guardaba en la abadía benedictina de Podlasiche. El manuscrito incluye no solo el Antiguo y Nuevo Testamento, sino también una variedad de literatura menor que trata temas de gran utilidad en ese momento, como el exorcismo, la gramática, un calendario y obras medicinales, por nombrar algunos. La especulación, lógica y de otra índole, abunda en cuanto a cómo la característica más impía podría haber encontrado su camino en este documento más sagrado, pero las respuestas siguen siendo esquivas. El manuscrito fue robado del castillo del Sacro Imperio Romano por el ejército sueco durante la Guerra de los Treinta Años y llevado a Estocolmo a fines del siglo XVI. El Hombre de Cuero Un tipo excéntrico pasó décadas deambulando por el área entre los ríos Connecticut y Hudson en el siglo 1800. Su identidad es desconocida. Los estudiantes en Bramford, Connecticut, tenían un recreo inesperado casi todos los meses durante el año escolar a fines del siglo 1800. Salían de las aulas, se paraban afuera y lo buscaban, según las indicaciones de su maestro. Aparecía como un reloj, un hombre vestido completamente de cuero, una gruesa chaqueta de cuero sobre pantalones y camisa de cuero, botas y una gorra de cuero, un morral y una gorra hechos de cuero. Nadie sabía de dónde venía. Nadie sabía qué quería en última instancia. Tampoco hablaba. Para la mayoría simplemente gruñía o hablaba algunas frases en francés antes de seguir su camino. Su expedición era una caminata de 365 millas en sentido horario por Connecticut y partes de Nueva York, un viaje que podía hacer en unos 35 días y repetía en un ciclo aparentemente infinito. Los ciudadanos de los pueblos por los que caminaba, al igual que los alumnos, quedaban cautivados por el intrigante visitante. Y como se negaba a revelar su identidad, tuvieron que darle uno, el viejo del cuero. El meteorito de Tunguska. El 30 de junio de 1908, un asteroide entró en la atmósfera de la Tierra y explotó sobre Siberia. Los lugareños en la escasamente poblada área dijeron que vieron una bola de fuego y escucharon una gran explosión. Afortunadamente, se espera que un evento de tipo Tunguska ocurra solo una vez cada siglo en promedio. El asesino del Zodíaco. El asesino del Zodíaco es el alias de un asesino en serie no identificado que aterrorizó el norte de California a fines de la década de 1960. El caso se ha descrito como el caso de asesinato no resuelto más famoso de Estados Unidos. Se convirtió en parte de la cultura popular, inspirando a muchos detectives aficionados a intentar resolverlo. Entre diciembre de 1968 y octubre de 1969, el Zodíaco asesinó a cinco víctimas conocidas en el área de la Bahía de San Francisco, operando en entornos rurales, urbanos y suburbanos. Se centró en parejas jóvenes y también en un taxista soltero. El Zodíaco afirmó haber matado a 37 personas. Se le ha relacionado con varios otros casos sin resolver, algunos de los cuales ocurrieron en el sur de California y otros fuera del estado. El Zodíaco amenazó con matanzas y bombas si no se imprimían. Aunque se han propuesto muchas teorías sobre la identidad del asesino, el único sospechoso nombrado públicamente por las autoridades fue Arthur Lay Allen, un ex maestro de primaria y delincuente sexual convicto que murió en 1992. Aunque el Zodíaco cesó las comunicaciones escritas alrededor de 1974, la naturaleza inusual del caso despertó el interés internacional, que ha continuado hasta el día de hoy. El misterio del yate Joyita El MB Joyita fue un barco mercante que desapareció inexplicablemente en el Pacífico Sur en 1955, llevando a bordo a 25 pasajeros y tripulantes. Fue descubierto abandonado en el Pacífico Sur sin nadie a bordo. El barco estaba en mal estado, con tuberías corroídas y una radio que, aunque funcionaba, tenía un alcance de aproximadamente 2 millas debido a un cableado defectuoso. Sin embargo, la tremenda flotabilidad del barco hacía prácticamente imposible que se hundiera. Los investigadores estaban perplejos sobre por qué la tripulación no se quedó a bordo y esperó ayuda. Cuando se descubrió el barco, estaba parcialmente sumergido, sin evidencia de pasajeros o tripulación. También faltaban 4 toneladas de carga. Según el equipo de rescate, la radio se recuperó sintonizada en 2.182 kiloherzios. El canal internacional de radiotelefonía marina de socorro. Explosión de la caldera del tren. A principios de febrero de 1914, era un día típico de verano en los patios de ferrocarriles de la estación de Mount Gambier. Pero los eventos estaban a punto de cambiar radicalmente. El tren de mercancías del mediodía, cargado con mercancías y funcionando a toda máquina, estaba a punto de partir para el viaje de dos horas hacia el norte hasta Wallsley, cerca de Border Town, cuando explotó con un tremendo estruendo, disparando fragmentos de metal en todas direcciones y arrojando al conductor y al fogonero desde la locomotora. Los testigos compararon el sonido con una enorme explosión de dinamita y se asombraron por la altura a la que se lanzaron la caldera y los componentes de la locomotora. Afortunadamente, los hombres se libraron de lesiones graves debido a su ubicación en la parte trasera de la locomotora, pero sufrieron un fuerte impacto. El hombre de la máscara de hierro. Durante el reinado del rey Luis el XIV, un hombre enigmático estuvo encarcelado en la Bastilla durante varias décadas. Nadie sabía quién era ni por qué estaba en la cárcel. Aún más extraño, nadie sabía cómo era porque nunca se vio al prisionero sin su rostro oculto detrás de una máscara de terciopelo negro. Aunque el prisionero anónimo ha inspirado numerosas historias y leyendas, escritos de Voltaire y Alexandre Dumas ayudaron a popularizar el mito de que su máscara estaba hecha de hierro. La mayoría de los historiadores coinciden en que existió. Entonces, ¿quién era exactamente? Se ha propuesto como candidatos a un miembro de la familia real, un general francés deshonrado e incluso el dramaturgo Molière. Sin embargo, las pruebas sugieren que sólo dos prisioneros estaban detenidos al mismo tiempo que la máscara, Ercole Mathiol y Eustache d'Auguerre. Mathiol era un conde italiano que fue secuestrado y encarcelado después de intentar desafiar a Luis el XIV durante negociaciones políticas a finales de la década de 1670. Desafortunadamente, Mathiol murió en 1694, lo que lo hace varios años demasiado joven para ser la máscara. Dado esto, muchos sospechan que el enigmático Eustache D'Auguerre es el culpable más probable. Una carta de un ministro real instruyó a los carceleros a limitar su contacto con los demás y a amenazarlo con la muerte si decía una palabra excepto sobre sus necesidades reales. D'Auguerre fue trasladado con frecuencia entre cárceles y fue transportado una vez en una silla cubierta para que los transeúntes no vieran su rostro. Si bien D'Auguerre es una opción popular para la máscara, los historiadores no están seguros de quién era ni si su nombre era ficticio. Según una teoría, era un humilde criado involucrado en un escándalo político, pero también se le ha identificado como un noble disoluto, un asesino fallido e incluso como el hermano gemelo de Luis el XIV. Siempre me intrigan descubrimientos y eventos como los que acabamos de presenciar en estos videos porque siempre te incitan a buscar la verdad. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo cuentas en los comentarios a continuación? Bueno, eso es todo por ahora. Espero que hayas disfrutado de este video. Por favor, danos un me gusta y dinos en los comentarios qué opinas. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el ícono de notificación para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto como se carguen. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.